Se dice que estas almas en pena, que sufren una muerte violenta, quedan vagando en la dimensión de los humanos. Es la leyenda del hombre del sombrerete. Cuenta la leyenda que este hombre era un ladrón que encontraba a sus víctimas tanto en plazas como en caminos oscuros. No le importaba si fueran hombres o mujeres, pero él iba por las joyas, hasta que un día en un atraco le arrebataron la vida. Nunca se supo dónde quedó su cuerpo y al parecer no se le dio sepultura, por lo que cuenta la historia que su alma comenzó a vagar por los lugares que él frecuentaba. Tanto a hombres como a mujeres, cuenta la leyenda se les hace presentes. A los hombres que lastiman la naturaleza los agrede energéticamente a través de dolores de cabeza, a través de escalofríos. Y a las mujeres les ofrecía joyas, todo lo que es oro, y a las mujeres se les hace presentes a través de la sensación de sentirse perseguidas o acompañadas, o a través de una respiración sutil. Cris, nuestra experta, midió la energía del espacio. Este es un medidor de energía que se aplica en lugares y personas. A través de él podemos ver la alta o baja vibración. El color naranja es el más bajo. Y mira, ve, no está vibrando en alto y mucho menos después de la muerte violenta que tuvo. Se dice que estas almas en pena, que sufren una muerte violenta, se quedan atoradas porque se sienten culposas de lo que hicieron. Las leyendas permanecen mucho más que una verdad. Al extremo, Alejandra Carvajal. Gracias. 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 Gracias.